Bueno, a toda la comunidad cañetana, primero agradecerte por la entrevista. Mi nombre es Pedro Flores, profesor de danzas afro-peruana, director de la Academia Pedrito Flores. Quiero comunicar todo a toda la comunidad cañetana que tengo un proyecto de editar clases gratuitas en este mes de agosto. Las fechas son 7 y 8, 14, 15 y 21, 22 del mes de agosto. Son sábado y domingo los días que vamos a entrar clases de festejo y de cajón. Lo que queremos es la forma de reactivar ya lo que es el arte afro-peruano. Tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura para entrar a clases gratuitas. Lo que quiero remarcar es que las clases van a ser gratis, completamente gratis. Reitero, por el apoyo del Ministerio de Cultura. La fecha ya se le ha mencionado y pronto estaré con toda la comunidad cañetana como una forma de reactivar lo que es la cultura popular en cuanto a danzas y lo que es cajón. Estoy esperando la respuesta de la municipal provincial que me ha apoyado con el ambiente donde van a estar las clases. Yo creo que de repente en estos días ya me dan la respuesta porque tiene que ser un espacio libre, siempre cumpliendo con los protocolos de sanidad. Sabemos todos que estamos con esta pandemia COVID-19, pero tenemos todo ya listo para solamente ejecutar este proyecto de enseñar danzas en el caso de festejo y cajón en forma gratuita. Los niños llevan sus mascarillas y ahí vamos a ver, tenemos personal para controlar lo que es la presión, conservar la distancia social y eso a partir de los ocho años. Las clases van a pasar para niñas y niños a partir de los ocho años. Por cada día hay tres turnos. De ocho años a quince años, de diez de la mañana a once de la mañana. De dieciséis años a más, de once a doce del día. Y de doce a una lo que es percusión, cajón, ¿no? Yo creo que aquí en unos días ya estamos dando la información completa de cómo se van a inscribir y el lugar donde se va a ejecutar este proyecto de enseñar danzas gratuitas por la Academia de Pedrito Flores, ¿no?